¿Estás listo? ¿Sí? ¿Puedo entrar ahora? ¿Puedo entrar? No! Estoy grabando Estoy grabando La uña me está creciendo Otra vez y se me está metiendo En las orillitas En las esquinas Y miren como se mira Por eso me duele Lesslie ¿Ya ves como se mira? Es que la cortaste mal Esta no la ha cortado mal Lesslie Esta la cortaste derecha Mira que tengo aquí No crean que tengo hongos Son cositas del calcetín Son hongos No, no, no Yo tenía antes los pies bien bonitos Lesslie Ahora que paso? Ahora los tengo bien feos Mira siempre me salen a mi también los pelos así como Es que es como sasquatch ¿Con qué? No, pero en serio Esto si me duele Las esquinitas Y ahorita mejor me lo voy a arreglar con ¿Cómo se dice? ¿Con el cortadoñas? Sí, no, con el cortadoñas que me compraste Buenos días amigos Bueno, no es buenos días, es buenas noches No pudimos grabar nada Porque Es que la hueva es una enfermedad ¡Cállate baboso! No es que nos dio un chingo de hueva Hoy fue mi día de... ¡Vamos! Hoy fue mi día de descanso y Y no se me antojó Grabar nada ¡Nada! Se me antoja Se me antoja Se me antoja Doce y media Y lo que se me antoja más es... O sea, cuando estoy descansando es comer Porque allá no como nada ¿Qué? ¿Qué? Que yo salgo tarde ¿Qué más ibas a decir? No, que por eso estamos encantados Oh, sí Dormimos casi toda la mañana con Grayson Porque él también no se duerme hasta las 2 Él no se duerme hasta las 2 ¿Verdad Grayson? Y ya no tiene laps tampoco a la tarde A veces sí se duerme a la tarde Pero casi todos los días no se duerme En la que se dormía un chingo Y todavía se duerme un chingo Es Sophie ¡Sophie! ¡Oh Dios mío! Hoy se durmió a las 5 Salió de la escuela Salen a las 3 ¿Verdad? A las 5 Sí, a las 5 A las 5 Y... Todavía está dormida Todavía está dormida Y ya no se va a despertar Pero se volvió a dormir Porque vea ya no se de seguro Vamos a comer un snack real quick Luego vamos a volver a la chica ¿Qué quieres? ¿Qué quieres Grayson? ¿Qué quieres? ¿Quieres comer? ¿Quieres algo? Amigos Hicimos Yo y Lesslie El burro por delante Ojalá les guste Un encho Nuevo Ojalá Ojalá les guste El encho nuevo que hicimos Porque mucha gente está diciendo que Que ya no No les gusta el encho Que teníamos Tenemos ahorita Estamos usando el de Va Algo así va Y Ya no usamos tampoco el de Buenos días Amigos y bienvenidos Porque no se ya Me aburrió ese encho O sea que ahorita Nada más tenemos esos dos Y mucha gente estaba Que quería Un nuevo encho ¿Verdad si? Si Y... Hicimos un nuevo encho Ojalá les guste Lo van a ver Al final del video No se Si lo vamos a enseñar Es que el encho Dura Un minuto 48 segundos Y no se Y no se Si lo voy a cortar O como lo voy a cortar Para que sea ¿Cuanto dura un encho Lesslie? Un minuto 48 segundos Un minuto 48 Un minuto 48 Un minuto 48 Un minuto 48 A mi A mi A mi si me gusto Y a Lele también le gusta A las niñas no se las ha enseñado Pero... Seguro también les va a gustar Un minuto 48 Un minuto 48 Vamos a dejarlo No Los voy a dejar para que lo miren Ajá Pero ya si ellos dicen No... Es igual Todavía van a... They're still going to complain Hay gente que todavía Ah si déjalo Por eso te digo No importa No importa No importa No ves como en Netflix Tienes que pecho Si no la puerta para que ya no se vaya el niño Mmm... ¿Tienes un rice crispy? ¿Sí? ¿Sí? Dice yes Dice yes ¿No ves que? No ves como en Netflix Cuando hay un show Que ves mucho Te pones que pecho Ya después de poquito tiempo Si Con la serie del Chapo Adelántale Un minuto y cuarenta segundos Un minuto y cuarenta segundos Un minuto y cuarenta segundos Ajá A ver que dicen Mmm... ¿Quieres que déjalo conmigo? Mmm... Tiene bueno Tiene bueno Tiene bueno ¿Ok? Lo voy a dejar Hay que ellos me digan Si... Si les gusta O no les gusta O si está muy largo O si está muy largo Yo no creo que está muy largo Bueno amigos Les voy a dejar un minuto Todo el minuto Cuarenta y ocho segundos del encho Sí Ustedes díganme si les gusta el encho Eh... No sé si cortarlo o no Ustedes díganme ahí abajo Pero espero que les guste Y... Este va a ser nuestro nuevo encho Sí Del 2019 Sí Espero que les guste amigos Bye Y... Nos vemos mañana Bye Y... Y... Tres... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡C'mon! ¡I got you! ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? Wait, it's zoomed up. Hold on. Hold on. Gracias por ver el video.